Y decirte lo que siento no me atrevo Verte feliz es lo único que quiero Y que sea al lado mío yo prefiero Pero en tu lista no voy de primero Por ti recorrería todo el mundo Bajaría las estrellas en segundos Me gusta navegar en tu boquita Aunque no sea solo mía por ahora Aquí tienes tu lugar Cuando necesites refugiarte Cuando tú te canses aquí voy a estar Yo te voy a esperar para curarte Aquí tienes tu lugar Quiero ser tu amigo y tu amante Lo único que busco es una oportunidad Que te dejes conquistar Y cada rincón de tu cuerpo es arte Parte por parte Y es que escucho los rumores malas lenguas a lo lejos Pero no me importa porque quiero ser el dueño de tu cuerpo Si es que como tú la neta ya no hay dos Mira aquí me tienes pidiéndole adiós Ser el único que esté en tu corazón Cada que estoy a tu lado Y me siento bien descontrolado Sé que también lo has notado Pues me gustas demasiado Me tienes bien loco Pensando en qué ha pasado Como no querer quererte Si es que estoy Bien enamorado Y me tienes bien enamorado Aquí te espero Aquí tienes tu lugar Cuando necesites refugiarte Cuando tú te canses Aquí voy a estar Yo te voy a esperar para curarte Aquí tienes tu lugar Y quiero ser tu amigo y tu amante Lo único que busco es una oportunidad Que te dejes conquistar Y cada rincón de tu cuerpo es arte Parte por parte